¿Qué tiene el baño? ¿Qué no baja? ¿No sale agua o qué? ¿Le bajo al agua? ¿Y si baja qué te hago? ¡Ay, no! ¡No, Miguel! ¡Qué maldito! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Miguel! Si es algo que huele feo, vas a ver. ¡Ay, me tiene encerrada este cabrón en el baño! ¿Qué es eso? ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Miguel! 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 ¡Ah, hijo de...! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?